Este viernes se realiza en el Capitolio Estatal el acostumbrado crossover o Día de Cruces de Legislaciones, en donde muchas propuestas de ley de interés para la comunidad podrían continuar su paso a las manos del gobernador. Hacemos contacto directo con Kiarina Parisi. Ella se encuentra en vivo y en directo desde las afueras del Domo Dorado con más detalles. Así es, Amanda y amigos de Univisión, estamos en vivo y directo desde este emblemático lugar que el día de mañana tendrá mucha actividad y no solo por la presencia de los legisladores y senadores, también porque activistas y la comunidad han dicho presente para estar acá este viernes, para continuar haciendo el cabildeo en relación a las leyes que podrían impactar a la comunidad. Tal es el caso de la propuesta que busca que los estudiantes beneficiados con la acción diferida puedan cancelar matrículas estatales dentro de las universidades de la región. Esta es una de las propuestas de ley que ha recibido mucho apoyo también por parte de la comunidad y dentro del Domo Dorado. De igual manera, una que por el contrario busca quizás quitar de las manos uno de los beneficios más importantes para la acción diferida y para la acción ejecutiva del presidente Obama es la SB6, que busca que las licencias de conducir no sean otorgadas a los inmigrantes sin documentación legal en el país. Para tratar de dar ciertos beneficios especialmente para nuestros soñadores que están en las escuelas ahorita con DACA para poder tener in-state tuition o pagar los mismos costos como que si hubieran nacido acá. Esa propuesta en realidad ya vemos que hasta ha tenido un poco de movimiento positivo en vez de negativo y la propuesta negativa de SB6, gracias a Dios, hasta el momento no ha surgido, no quiere decir que no trate de enseñar su carita el día de mañana. El día de mañana es un día excelente para venir a participar del sistema. Nosotros básicamente con nuestros impuestos pagamos que sus regaladores hagan su trabajo y es bueno de vez en cuando asegurarles a ellos que estamos poniendo atención. Así que vengan a su casa, que es el Capitolio, para ver lo que se está debatando y cómo se están moviendo las cosas. Hoy en nuestra emisión de las 11 de la noche estaremos llevando más a más profundidad lo que han sido las declaraciones de activistas en relación a la importancia de la participación de la comunidad dentro de las instalaciones gubernamentales. Amanda. Querina, ¿y qué se sabe acerca de la aceptación u oposición que existe en torno a esta propuesta del Senado SB6? ¿Existe alguna novedad? Pues lo que se ha hablado hasta el momento ha sido que ha recibido mucho rechazo incluso dentro del Partido Republicano debido a que existen partes como aquella que solicita que se realice una prueba de ADN a las personas que pidan la licencia de conducir. Entonces el Partido Republicano ha estado en rechazo a esta medida. De igual manera, la representante, la senadora Elena Parent del Distrito 43 a través de un comunicado de prensa dio a conocer que no está apoyando la medida y que contrario a esto cree, y cito sus palabras, que esta no llegará a ningún lado por lo que se espera que el día de mañana ni siquiera sea discutida. Bueno, muchísimas gracias. Quiarina en vivo desde el Capitolio.